Con F3 podemos ver en tercera persona a los jugadores, Carlos, por si no sabía. Si, si me di cuenta. Tengo un ángulo más abierto aquí viendo el bombsite completo. Este punto en serio es chistoso porque es muy difícil de coger. Ya al menos lo cogió... Lo cogió punto CL en un momentico así de rapidez. Pero como es difícil de coger, es tan difícil de aguantar. Entonces, queremos ver que va a ser Prozac. Ya lleva tres muertos en línea, creo que a por el cuarto no murió. Moltes neutralizándolo. Si, el score va 60-40 a favor de CP, clan Prozac. Recordemos que esto tiene un límite de tiempo a 15 minutos. Entonces, quedan 9.38 para ser exactos. Ya salió el Headquarters. Capturando CL. Uy, me parece que esto lo coge... Si, esto lo coge CL porque... Mató a los dos y... Y respawnaron bastante lejos. Flakry mata a los dos en el respawn. Que como que ya se lo conocen los dos equipos porque... Saben donde nace el otro equipo, me parece. Siempre están tirando las granadas, el humo... Al respawn del otro equipo. Siempre. Push. Lackry lleva cuatro frags en línea. Sí, señores. Ha rescatado dos veces el HQ, lo ha defendido. Bueno, y ya... Y creo que va a ser una tercera porque estamos por... Cochino que diríamos. Le van a dar por detrás a Juanca. Y esto se empata y ya... Punto CL coge la ventaja. Ya va 20 puntos por encima de Prozac. 20 puntos, sí, en esa ronda que Lackry defendió. Matando casi a cinco y... Dejó a seis porque alcanzó a matar a muertes. Defendió solo el... El HQ. Bueno, ha vuelto a salir del headquarters. Parece que otra vez por allá en el punto... Canzon. Ah, no. No, no, no. Esto es en el... Como en el garaje, en el tallercito este. Este me parece que también va a ser de... De... Punto CL. Ya lo llevan por la mitad. Y los dos jugadores ya se pesan bastante lejos. Moltes tira granada. ¿Punto tenga suerte? ¿No? Uy, alcanzó. Y no alcanzaron a coger. Alcanzó... A evitar que lo cogiera a Punto CL. Moltes ya... Ya jugando la final de Monterrey. Imagino que tendrán más experiencia en este mapa, ¿no? Sí, yo supondría lo mismo. Ya se sabe por lo menos... Mejores spots para... Campear el... El headquarters. La checo, sí. Nacen lejos y lo cogió... CP. Todo está en manos de Juanca. ¿Qué logra hacer? Uy. Dago matando a... Juanca. Pero bastante mentiroso eso. Juanquita le dio anti... Le dio preparito, pero... No dio. No le dio. 90-90. Primera vez que sale acá la checo, ¿no? Primera vez que qué, ¿verdad? Que sale acá la checo en el centro del mapa. Bueno. Uy. Moltes ahí bolleando a Naive que morirían. La voy capturando, pero se quedó en la mitad. Ay, interrumpido. Este lugar... Bueno, Moltes ahí el doble frag. Yo creo que si respawneran lejos los DCL, alcanzan a tomarlo. No, nacieron al lado. Sí. Ay, cayó Juanca. Y murieron los dos. Me parece que los dos equipos están tomando la estrategia errada. Porque están haciendo que tan solo uno coge y el otro como que intenta que no lleguen los enemigos. Pero es muy largo el tiempo en el que se demoran tomando la checo. En cambio, si cogen los dos, como acabo de hacer ahorita CP... Capturan más rápido. Capturan más rápido. Exacto. Los dos DCP están vivos. Nacen como a 20 metros del HECO. Los dos de .cl. Queda tan solo algo vivo. Alcanzar debajo a Juanca. Y creo que a por Moltes. Uy, cuchillo. Ese Moltes está boleando a Naif al 100. Y cayó Moltes. Ah, pero impresionante. Como el respawn de este mapa es ahí... A 10 metros del HECO. Ya salió el nuevo Headquarters. Ahora sí salió en el punto feo. Sí, en el que me dio canso. Pero murieron. No, están parejos. Un vivo por parte de .cl. Y Juanca mata a los dos puntos cl. Manu que se tirará a cogerlos. Y lo que decíamos. Intenta Juanca coger. Y Moltes en controles intentando que no lleguen. Pero se demora mucho en coger Juanca por lo mismo. Porque es solo una persona. Darían como intentar recoger los dos. Y que no, pues, no. Son tan pegados los respawns que no se sabe qué hacer. No me pude expectar a nadie. Bueno, ahí murieron los dos. Van cayendo. Sí. Ahí murió. Ya la está cogiendo .cl. Pero de nuevo le toca soltarla. Es que siempre es lo mismo. Están a punto de cogerla. Y les toca soltar el HQ para que no los maten. Ahí están los dos de CP. Los dos de CP sí hacen lo que nosotros decimos. De que lo cojan los dos al tiempo. Siempre están ellos dos ahí. Yo creo que alcanzaron. Y la cogieron, sí. Bueno, quedan cuatro minutos pasaditos. Y CP va ganando 145 a 90. Clan Prozac con su líder aquí, como decíamos, el veterano, Juanca. El dinosaurio, sí. Pero ahí en estos días estuve viendo la... Creo que es la primera final de COD 4 del MPG. Que fue el Toneircus versus... Ah, sí. Versus CP. Pero... Sí, un torneo colombiano que se hizo. Bastante furioso. Bueno, este parece que la coge... Sí, lo coge... Lo coge .cl. Deben... Deben cogerlo bastante tiempo para... Si quieren empatar. Pero vea, ya murió la Kri. Y... Todo está en manos de Juanca. Uy, no lo he logrado. Algo la rescato. Yo creo que con esto empatan ya. Uy, no se, todavía falta. Faltan puntos todavía. Faltan 25 puntos. Ya vamos 100... Sí, ya vamos 125 a 145. Ya lo están destruyendo los de CP. Esto alcanza a quedar 130 a 145. 15 puntos de diferencia y ya nada más faltan... ¿Dónde dice el tiempo? Esquina superior derecha con TAB. Dos minutos cincuenta segundos. Faltan tan solo dos minutos y la diferencia son de 15 puntos nada más. Punto CL está cogiendo el HQ. Si lo logra coger yo creo que alcanzan a empatar y a superar el puntaje. ¿Lo cogieron? Llevamos 140 a 145. 145 a 145 y como dije alcanzan a superar. Básicamente los siguientes dos headquarters van a definir la partida. Yo creería que este, Carlos, porque como nació en el punto que es imposible de coger... Bueno, buen punto, sí. Yo diría que este es el importante. Y vaya, murieron los dos de CP. Está solamente el Acre cogiendo y... Muelto yo creo que la va a rescatar. Va a matar al que está cogiendo. Sí. Sí, señor. La rescataron los de CP. Yo creo que esto va a quedar en un empate en este momento. Voto por eso. No, queda todavía tiempo. Moltes la está dejando coger. Uy. Uy, la cogió CL. La cogió punta CL. La cogió CL. Si Juanca y Moltes no cuadran bien, no van a poder... Ganar, ni empatar, ni siquiera. Aunque ya... Destruyendo. Este va a ser el HQ definitivo, como usted ha dicho, Carlos. ¿Qué coja este puede... O CP empatar, o ya a punto CL ganar este HAL? ¿Son dos HALs o uno? Es un solo mapa, según me comentó Juanca. Aquí ya se define todo. Acá ya se define quién es el campeón y van a por tan solo 15 puntos ganando punto CL. Uy, Juanca soltó el HQ. Uy. No, yo creo que acá ya se define... Bueno, aunque... Como digo... Uy, no, y... Lamentablemente el responde... Desde después fue bastante lejos. Mmm... Y lo... Ay, lo soltó. Uy, no. Ay, lo soltó. Uy, pero no lo perdió. Sí, ya. Punto CL. Ya lleva más de 20 puntos de diferencia. 5 ahora. Y el spot es bastante fácil de campear, como está haciendo la etiqueta de algo. 185. 5 segundos. No, esto ya es partida para punto CL. Sí. GG, todo el mundo. Good game por parte de Juanca. El partido dio un vuelto inesperado, porque empezó... Empezó... Eh... CP... Punteando. Empezó tomando más rápido los... Los... Los HQ. Empezó tomando una ventaja. Casi 35 puntos. Pero, pues... Punto CL dio el comeback y... Y vea lo que sucedió. Bueno, pues felicitaciones a los dos equipos. Vamos a ver si... Llamamos a alguien.